Hoy dormimos una bestialidad, y claro, en la casa donde estamos, se fueron todos a la mierda. No había un vaso de agua, no había nada para tomar. No dormía nadie. Nada, no había. Había nada para tomar, nada para comer, nada para desayunar, nos levantamos a la uva de este tipo. Menos mal que me puse los cosos en la oreja y me tomé medio que iba a hacer pampo. No, porque no jodabas. Boludo, boludo, pero sos un camión de basura compactando, no tenés ni idea. No me difames, que la tuita me... No tenés ni idea, pero vos no sabés los ruidos que hacés. Dormí como un bebé, como un bambino. ¿Una fosa séptica trabajando o eras vos roncando? Como un picolino. Vos dormite como un picolino. Yo dormí como un soletino. A las 10 de la mañana abrí el ojo así y justamente coincidió y se te escapó un gas. ¿Qué casualidad? Se entra el plano, no tienen cuidado, nada. ¿Escuchá, escuchá? ¿Escuchá lo que nos pusieron? La gente... Ah, la gente de acá. En cualquier lugar del sur de Italia decís. Porza Diego. Eterno viejo, eh. Le voy a mostrar el tatuaje que... Luis, a su agambe. Camilio, viejo, cariño y nápolis. Corre. Ahí el momo le acaba de dejar los lienzos en medio de Positano y el Tano casi se muere de un ataque al corazón. Pensó que le iba a mostrar a Chope. Esto pasa solamente acá. Estamos tomando un café en Positano y nos ponen la mano de Dios. Bajo la lluvia. No, estos stream, guardenlos para el recuerdo. Cuando ya no podamos caminar. Bueno, y digan, ¿dónde estuvieron estos dos sinvergüenza? ¿Dónde estuvieron todos degenerados? ¿Dónde estuvo este insoportable? Esta gente napolitana está muy agradecida como la gente del sur de Italia por que Argentina lo recibió en su momento complicado. Y después Diego potenció todo eso, viniendo él. Viniendo él y defendiéndolo como nadie lo defendió. Porque hay que decir una cosa. Italia es muy racista, el norte es muy racista y acá era toda... De acá venía la mierda para ellos. Había un tipo que era político en la época que decía... De Roma, per su, tuto parqueccio. Él decía que de Roma para abajo había que hacer estacionamiento. Que no servía nada de Italia. De Roma para abajo. Entonces vino Diego y dijo... Bueno, si te acordás, yo no lo viví, pero acá se vivió. Cuando dijeron en todos los diarios que se sabía que estaban hinchando por Argentina. Que tenían Italia dividida porque querían en el Mundial que en el 90 le gane Argentina-Italia. Salieron todos los diarios a decir... Italianos, hinchen por Italia. Y Diego sale al otro día y dice... Ahora se acuerdan que son italianos cuando durante todo el año los discriminan. Ahora se acuerdan que Nápoles es parte de Italia. Bueno, eso es Diego. Mirá, el programa te da la señal. Te da la señal. A ver... Ahora que haga un poquito de señal me va mejorando. No me rompas las pelotas. Ya empezás de temprano echando los huevos. El flequillito. Qué tipo pelotudo, eh. Todo el día rompiendo los huevos con el pelo. Mirá que ven que se ve, boludo. Mirá cómo se ve esto. Maradu, Maradu. No empeces con la mierda esa, eh. Maradona. Forza, Forza. Forza Maradona. Eso... Eso es la madre del Padone, tío. Esto, esto... ¿Cuánto es un bimbo o bimba? Bimbi. Es una grande pizza margarita. Es una grande pecho, es la caprichosa. Es la caprichosa. Esa es una zampa de birra, de vino. Te toma vino como... Cultivado. Olvidate. La gente se desmaya de la risa. ¿Por qué? No, te quedo. Vamos a hacerlo así, mirá. Esta sesión se llama... El pelo... Pero por qué pelo levanta. A mí me gusta el efecto plumero. Yo lo agarraría así para limpiar los rincones. ¿Sabes lo que hizo este hijo de remil puta? Entró, piso un solete así de grande. Entró a la habitación, la embadurnó de mierda. Porque obviamente entró. No había que pisar un poco de caca y dejarla un poco esparcida por el hotel. No me di cuenta. Era todo en la habitación. Merda de canes. Un olor a mierda. Perro en italiano es canes. Merda de canes. Merda de canes. Esparció toda la caca por toda la pieza. Todo lo que pudo. No digas un poquito, unos pedazos de mierda así. Agarra y dice... Yo estaba ahí mirando, qué sé yo. Dice, ah, mirá. Tanta mala suerte que pisé caca de un perro que comió arroz. Daniel, los pedacitos de arroz. Nada más eso. Te digo el trabajo matinal del momo con ese... Con el plumerífero que tiene ahí en la cabeza. Se lo seque con ese cabrón de pelo. Ese pájaro loco. O sea, como uno no tiene nada que secar. Es más, ¿sabés por qué tú estabas? Señora, che con la Argentina. Ven, ven aquí. La Argentina. La señora, la dueña del restaurante. ¿Te veas una cosa? Es para... En un momento, cuando el momo venga a Inglaterra, tengo ahí que se agarra unas telarañas, lo voy a agarrar de los tobillos y lo voy a usar para limpiar. Escuchame una cosa. Y lo que se hace a la mañana. Se levanta, se levanta así. Así se levanta. El pelo lo tapa a los ojos así. No ve nada. Entonces no reacciona, en calzones se pasea. Se lava la cabeza, ahí se despierta y ahí se empieza a acomodar el trunífero de arriba. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. Me levanto, veo un shampoo vacío. El shampoo es para lavarse el pelo. ¿Qué pelo te lavo? No, para mí, yo no hago diferencia entre el shampoo... Es un degenerado. No, es lo mismo. Es un degenerado porque no tenés nada que lavar y usaste el shampoo. La barba. La barba no para de llover, ¿eh? No paró un minuto de llover, ¿eh? Desapareció la montaña. Y aparte estamos en ayunas. Eso me pone de mal humor, por lo tanto la salud de Momo corre peligro. Si ya te acabás de tomar dos cafés. No, 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 pero necesito comer. Espérate, ¿y cómo vamos a comer una pizzería en la playa? Una pizza, no pizza. Dijo una pizzería. Ah, no, dijiste pizza en el momento. No me digas pizza, se dice pizza. ¿Dónde viene la palabra pizza? El otro día lo conté en mis piernas. No tengo idea. El pita, el pita es el pa... ¿Es árabe? Sí, griego. ¿Es griego? Griego. Lo rompí. Lo rompí. Lo rompí. Odio... Oh, ya empezamos. La canción de Maradona no me gusta mucho. El chiqui chiqui. Le molesta el chiqui chiqui. Detesto la cumbia. Esto es despreciable. Esto es caca. Más que historias. Testimonios que tenemos en esta música que se llama Cuarteto. Está en el lugar tan lindo. El Cuarteto de Córdoba. Con una música tan fea. El Cuarteto de Córdoba. La Mona Jiménez. Walter Olmos. Rodrigo. Todo forma parte... ¡Ay! ¡Qué linda música! Del mundo caca. Hermosa música. Ah. Divino. Esto me siento en Argentina. Hay que poner un fernet, boludo. Capo. ¿Pone música italiana? ¿Cuál es la música una mierda? No, no, no. ¿Mete música italiana para Andréa Bocelli? ¿Cuál cosa bella? Como un pósitano. No le falta caso. ¿Cuál es la música? ¿Cuál es la música? Es una música. Es una música. ¿Cuál es la música de Córdoba? Es italiana. No. Ah, no. Ecco. O Andréa Bocelli. Andréa Bocelli. Andréa Bocelli. Andréa Bocelli. Echiamo il tuo amore. Dove fare attenzione. Perché arriva. Arriva subitamente. André all'ospedale. Qua. Questo è il panettone per Natale e Capodanno. Come si mangia. Il miglore e posto. Natale metà Capodanno. Già si sta mangiando panettone. Già l'ha iniziato mangiare. E' cominciato la temporada di panettone. Però in cucina cominciano a fare l'impasto. E' caro il panettone. E' caro il panettone. E' caro il panettone. Il panettone. Mezzo argentino. Mezzo napoletone. Più. Più. Di mezzo argentino. E' di Boca. Ah. E dopo. Di River. Sono un e tante. Forza Lavezzi. Non c'è più tifosi. Forza Lavezzi. Forza Lavezzi. E' importante che si fai. 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 Sacarono il quarteto. Por Dios. Il quarteto è una musica sinistra. Non posso creare. La bologna è che devo ascoltare. Sta apparecendo di volta. Il sole. Il sole. Il cielo. Il cielo. E' aparte. Estos pueblos son todos barranca abajo. Baja el agua. La consurra. Baja el agua. El agua te fumaste todas las cataratas. No. Se me infecto el dedo. Por lo del agua. Puede creer. Tenia una lastimadura en la uña. Se me infecto. Tengo el dedo asi. Parece una morcilla. Para el soldado no hay peor pesadilla que el pie mojado. Tal cual. El momo poison. Ah. El momo asonda poison. Claro. Los payasos de poison que andaban cantando. Se hacían los rockeros y se ponían este. Asi. Como el momo. Tiene pantaloncitos apretados. Le molesta que usa jogging. Usa joggingeta y no haces deporte. A ver parate. Mostrale a la gente como esta vestido. De joggingeta. Jogging pelotudo. Esto es un jogging. Esto es joggingeta. Porque la joggingeta es asi. Es un jogging boludo. Que decis? El jogging es para hacer deporte o no? No. Es para andar cómodo. Ah si. Gracias. Yo si me fa un otro. Un otro? Si. Capucho. Capucho voy. Va bene. No te ha restato un corneto el matino? No. ¿Quién va arrancarlo? ¿Quién va? Un tiramisú? No, una. Delizia al limone. Tipositano. Delizia al limone. Panino? No. Un po' de panino. Un po' de panino. Con mozzarella. Un po' de panino? Con mozzarella e rumbo. Un po' de panino. Con mozzarella e rumbo. ¿Cuándo vamos a arrancar una pizza? No, gracias. Yo niante. Un capucho. Ahí arrancamos. Dale. Hijo de revi. Puta que sos. Ella me llama y me llama. Y no sé qué hacer. Llama y me llama. Y si volveré. Porque tu eres mi pasado. Lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama. Y no sé qué hacer. Llama y me llama. Y si volveré. El no poder entenderme.